Señoras y señores, hoy video del Tefactotum mejor que el pasado, peor que el que se viene, así que disfrútalo, siéntelo, abrazalo y si no le da like porque eres un tremendo cara de pinga. Dile, Peter me voy a casar. Peter me voy a casar. No digas mamadas Mary Jane. No digas mamadas Peter. Meme. ¿Cómo estás amigo? ¿De qué nines disfrazado? De Begumil. Se te ven los huevos wey. ¿Quién disfrazado tu amigo? Del Dr. Cotto. ¡Ah chingaste también! Salen un DLC de Marvel. Muy underground. No lo entendería. Dragon Ball F. Oye si ves, ¿cómo ves? Sí, sí veo. Sí, aquí está tu mano. ¡Machos aquí está! ¿Cómo? La había perdido ahora. ¿Cuánto se tardaron en estos golpes tan bonitos que traen? Todo el mundo no lo pregunta, cinco meses. Cinco meses, están muy bonitos, muy bien hechos. Felicidades porque el escudo, la máscara, todo en tres nenas, está súper chido. Gracias. Sí, bueno, se los voy a robar. Acabo que tú no ves muy bien. Pues no, es que... ¿Cuál es la revolución histórica que tiene tu traje en este momento? Es que estoy para prestarle servicios a la gente. De cualquier tipo. Depende. ¡Ya valió! No chupo patas. Esa es la única regla que quieres poner, en serio. Sí, no chupar patas. Y si te digo chúpame la axila, está bien. Sí, sí. Oye, pero ¿cuáles son los precios? ¡Qué buena pregunta, men! ¿Cómo te cotizas? Vara, vara para la raza. No, cuatro mil, diez mil, por ahí. No es vara. Depende de qué punto de vista lo veas. ¿Barato para Steve Jobs? Sí, sí. No es mi culpa que no te jajan dinero. Como en Bodeo Rural, precios muy bajos. Me llamo Judith Nulavay. Yo soy Héctor Vázquez. Me gusta porque sus cosplays... ¿Pero no eres Gohan? ¿Cómo? ¿Tienen alguna frase sus personajes? No lo sé, espero haberte ayudado. ¿Cuál frase tiene tu personaje? Yo. Síganme, amigos. Tranquilo, Gohan. No, tienes que decir, soy el hermano de Yaman. Sí. Casi pateas una hija. Ay, yo no. ¿O de Junior de la familia Peluche? Ah, sí. Sí son ofertas. ¿Qué vinieron a buscar aquí a la convención? ¿Ya lo encontraron? Yo vine a buscar trapos. ¡Trapos! Ahí hay uno. Ahora dale un beso, Gohan. ¿Pero qué querías de los trapos? Un besillo. Dale un beso. ¿Cómo dice el dicho con IP es más rico? Es verdad. Lo mismo, trapos. Venimos a la misma causa, los tres. Todos vienen. ¿Alguien más? Yo sí. Bueno, yo también vine a buscar. También me gusta mucho Genshin Impact y cosplay de Diluc. Claro. La verdad. No sé quién sea ese güey. Nada, lo toca. Ese güey está loco. Oye, extraña combinación, ¿no? Sí. Pero los dos se cuelgan, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que los unen? ¿Los ponen en común? ¿Que se cuelgan? No sé, tenemos muchos todos en común. ¿Por qué? Sí. Yo creo que es eso. ¿Pero qué tienen en común? Que nos une, que rara vez nos bañamos. Ah, sí, claro. No, bueno, yo sí me baño. Ella no se baña, normal. Ella está peleando. No, ella es la que no se baña. No, yo siempre me baño, hasta le mando fotos. Estoy viendo tu cosplay. ¿Estás cómoda? No. Ayuda. ¡Ayúdame! ¿Cómo te quitas eso? Ya no se quita, es parte de ti. Bien hecho. Está con cola loca ha herido a mí. ¿Te puedes mover? Como Transformer. Siento que si te digo algo feo me vas a pegar. No. Bueno, porque me ves con inferioridad. No, no. No, no. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Aunque no veo nada. Sí, pues, The Q se me hace muy lindo. ¿Lo besarías? Sí. ¿Sí lo andas besando? Sí. Sí, aunque es menos de edad, ¿eh? Sí. Yo también. Tengo... Ah, chinga. Tengo... Tengo 16. No mames. Veo que vienen en pareja, ¿no? Sí. Ay... Sí, esta es la primera vez que viene ella. ¿A quién me ve aquí? Tú vienes del Spider-Man, el del último que salió de Tom Holland, ¿no? Sí, ya. Esta ya no tiene meni gen. No digas mamada. No, pero por suerte yo ya. ¡Suéltame a la verga! Nos adelantamos en la historia. Esto va a pasar en la cuarta. Espérenla. Miren, ahí están los trajes. Ahí se comparten la Mary Jane o qué onda. ¿Cómo le hacen? No, es así, no. ¿Cómo estás, amigo? Ya está, saqué mi gaza. Saqué mi gaza. No le entendí yo como... Eso. No sepa qué habrá dicho, pero está bien verga su cosplay. Que no tiene sentido porque la sierra entraría en tu cráneo, güey. Ah, es que soy un demonio. Los demonios no tienen sentido, ya sabes. Ah, bueno. Eso no tiene sentido para mí. Tú de qué vienes disfrazado. Los dañen de la lesión. Fue que llegó a morir nomás. De relleno. Es el futuro jefe. Ay, ay, ay. Son vírgenes. No. ¿No? ¿No? Yo sé tocar piano. Pero no hay un piano aquí. ¡Madre, es que pedo! Eso que tiene que ver con la virginidad. Ah, virginidad. Pero es virgen. Mucha honra. Ok, eso fue raro. ¿De qué vienen cosplayados, amigo? Tú de qué. Yo de Ace. De One Piece. E-I-S. Ace. No, no era A-C-E-E. Joel. Dos días viendo One Piece. Y eres todo un experto. Ah, ¿qué creíste? Es que estaba pendejo, ¿eh? La Metopsie. Tu amiga de Caja de Cereal. ¿Cómo estás? Bien. Ya, ni te pregunté. ¿Quieres salir en un video? No. Ah. No, sí. No, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues bien, tranquilo. La verdad, muy tranquilo. La verdad, sí. La verdad, sí. Ya, ya. O sea, sí, sí. Ajá, sí. No. No. Estoy así como con dolor de patas. ¿Si eres Otaku? No. Ah, bueno, pues adiós. Es que yo vine a trabajar. Vaya, yo vengo a vender juguetes. Me dijeron, disfrazate. Yo solo con dolor de ne. Ah, tuve nada que ver. Yo nada que ver con esto. Créanme, soy decente. Sí, amigo. Yo solo quiero que me paguen. Yo solo vine a que me paguen, prácticamente. ¡Pájame ya! A ver si no estoy tan pendejo. ¿Sí? ¿Eres Gambito? ¿Y eres... Lo que más quiero en la... Eh... ¿Y eres...? ¿Ya ves cómo están pero bien, pendejo? No, aquí en el... ¿Row? O sea, no te... Estas piernas están sexys. Checa las piernas. Te va a hacer lucha de prendas, ¿te parece? Perfecto. ¿Eh? Sin champú. Cada que pierda. Empezando por los calzones. Ah, ok. No hay problema. No traigo. Qué chido, eh. Qué chido tu cosplay. Ah, te faltó el agujero. ¿Cuál es la dona? Joel. Los días viendo One Piece. Las he expolido. Mi personaje es Hulk. Oye, amigo, tú desde que vienes disfrazado, ¿eres asaltante? Eh, sí. Ay, no. ¿Ya te robaste algunas cosas? No, no se dice eso. ¿Cómo? Ay, no, qué nervio. No, ¿qué tal si digo algo que te hace sentir mal? Te pego. Ah, bueno. ¿Qué tal tu cosplay? Pues... Sexy. ¿Tú? ¡Salud! Está brillando. Ustedes son hermanos, al igual que en el... Somos novios. ¿En serio? Está medio raro eso, ¿no? En el cosplay. ¿Se van a venir besando? Sí. ¿Quién me va a decir, ah, cabrón? Son hermanos. Son unos depravados. Con service que le dicen. ¿Cuánto me lo venden? ¿No me puedes vender? ¿Fan menos de 500? Eh, tres mil pesos. Yo no tengo siete. No, no tienen a nadie que les pague el cosplay. No. No, no les gusta sufrir. Ya les han de haber dicho ahí en Instagram. Oye, yo te pago el cosplay. Y el que me lo paga, me lo quita. Ay, yo aplico esa. Venimos justo a buscar otros cosplayers con los que hacer comunidad. Deprimirnos, porque no nos llegamos para nada. Colgarnos de su fama. Madre mía, nene. Todo eso es tuyo, pues comparte. No, este, robarle seguidores. Puedes robarle algunas pelucas. En eso tienes toda la razón. Yo nunca he visto yo-yo. Velo. Ama yo-yo rabbit. Eh, todo bien. Está bien, pues. Está bien buena. Está bien buena, ¿verdad? Está muy buena. A huevo. Sobre todo la mamá. Gracias. Si me ve, si me ve. Sí que no me veía, eh. Gracias. Y latina, acá, acá. Abajo. Ahí arriba. ¿Cómo? Señoras y señores, el video ha terminado, pero la diversión continúa, porque estamos en directo ahora, así que venganse. Si no se vienen es porque son estéril. Síganme, amigos. ¿Tú no te duelen las patas? Bastante. ¿Quieres que te las subes? No se diga, ¿no? Y las patas también. No se diga, 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 no se diga.